El Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitado Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Muy buenas noches Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes una vez más Iniciamos el programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica Nos da mucho gusto que nos permitan compartir con ustedes Pues las reflexiones que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses Con el fin de poder acercarnos con una mayor facilidad Y poder así interpretar o leer, comprender el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Recordarles, estamos transmitiendo por Toinonia Radio en el 800 AM Nos da mucho gusto atender sus llamadas al teléfono en cabina 608-3652 Muy bien, buenas noches nuevamente, bienvenidos Nos acompañan hoy aquí en nuestro programa los señores Jorge Ramírez y Miguel Ángel Briones A quienes les saludo y les doy la más cordial bienvenida Muchas gracias Sí, buenas noches Pues aquí venimos a participar y a acompañar al Padre Para poder de alguna manera Pues aportar un poquito de lo que hemos ido aprendiendo y caminando Bueno, ya nos conocemos, soy el Padre Juan Carlos Delgado Que he estado con ustedes estas últimas semanas La semana pasada estuvo aquí con nosotros el Señor Salvador Que compartió con nosotros el tema de reconocerse pecador Hoy vamos a continuar con esta temática Pero el tema que trataremos esta tarde noche Es un tema por demás interesante, central, nuclear En nuestra fe cristiana Yo diría que es lo que en realidad nos define como cristianos La aceptación, la fe de que Jesús es verdadero Dios El tema, la fe cristiana se define por eso Somos cristianos los que aceptamos que Jesús es Dios Y afirmamos que es verdadero Dios Porque lo que queremos decir es que es Dios como su Padre Dios Que es también nuestro Padre Pero aquí quienes comparten la misma divinidad Son el Hijo, a quien nosotros llamamos Jesús Y el Padre, los dos son Dios Así que la fe cristiana nos identifica como aquellos que aceptamos a Jesús de Nazaret Como verdadero Dios Y desde luego como verdadero hombre Que es la experiencia que nos han transmitido los apóstoles Y que encontramos en los Evangelios escritos La experiencia de haber estado y de haber convivido Con Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre Así que entremos de lleno en el tema Y esta realidad de que el Hijo de Dios Haya podido ser en un momento dado O sea desde entonces Al mismo tiempo Hijo de Dios Y hombre como nosotros Es decir, que sea Dios Y hombre al mismo tiempo ¿Cómo es que la tradición cristiana Ha identificado este acontecimiento Este evento en el que El Hijo de Dios se hace hombre? Aquí los señores nos van a ayudar un poquito ¿Cómo lo conocemos en la tradición cristiana católica? Sí, básicamente nosotros A lo largo de nuestro caminar en el catecismo Pues hemos siempre recibido esa enseñanza Precisamente como fuente de las Aras Escrituras Donde Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre Y esto desde muy temprana edad Lo vamos nosotros conociendo Y ciertamente en nuestra actualidad Es una verdad revelada Que tal vez para muchos Es algo todavía sin comprender Sin aceptar Más sin embargo Esto lo vemos desde el principio de la iglesia Que aún este No estaba aún declarado como dogma Y es donde Un sacerdote también Arjo que Precisamente Dudó Dudó precisamente de esta afirmación Que hacemos En el catecismo Él pues Pensó Que no era Dios Solamente era un Un enviado de Dios Y es así donde empieza Esta doctrina contraria A la enseñanza de la iglesia Es precisamente Donde Era necesario Pues un concilio Para poder definir Que realmente Jesús Es Dios Verdaderamente Dios Así también Verdaderamente hombre A ver aquí Permítame Definir No significa que Inventó No significa que A partir de ese momento Jesús haya empezado A ser Dios Por el hecho de que Los cristianos En un concilio Hayamos afirmado De manera categórica Que Jesús Es Dios Uno Segundo Lo que nos ha dicho Miguel Es interesante ¿Verdad? O sea A partir de la experiencia De los apóstoles A partir de la convivencia De los apóstoles Con Jesús De conocerlo De su trato De su relación Con él Es que los apóstoles Fueron Dándose cuenta De que Jesús Era efectivamente El hijo de Dios Van reconociendo En Jesús Alguien muy especial Alguien diferente Al resto De los seres humanos La manera Como Jesús Actuó La manera Como Jesús Hablaba La pretensión De Jesús De proponerse Él mismo Como camino Verdad y vida La pretensión De Jesús De que fuera de él No hay salvación La pretensión De Jesús De que el único Camino para llegar Al padre Es él Les hizo pensar A los apóstoles Y a sus discípulos Que Jesús Era muy especial La comunidad cristiana Así lo recibió La comunidad cristiana Recibe esta experiencia De los apóstoles Que Ven en Jesús Algo más Que un ser humano Algo más Que un hombre Y se va a ir Profundizando En la conciencia Cristiana Inspirados Acompañados Iluminados Por la acción Del Espíritu Santo Hasta que llegue Un momento Como ha dicho Miguel Todavía sin precisarnos Llegue un momento En que Un concilio Es decir Una asamblea De obispos De obispos Cristianos Una asamblea De obispos Diga Con toda autoridad Que los cristianos Creemos Profesamos Anunciamos Que Jesús Es Dios Como el Padre Y hombre Como nosotros Pero mi pregunta Iba por otro lado Jorge Mi pregunta Era un poquito En que acontecimiento En que momento A partir de que momento Decimos Que el Hijo De Dios Es también Hijo Del hombre Es también Perdón Hijo Es también hombre Como nosotros La pregunta Es a partir De que momento Nosotros afirmamos El Hijo De Dios Se hizo Hombre Como llamamos Nuestra tradición Cristiana A este momento Pues es la encarnación Del momento En que La palabra De Dios Se encarna Decimos Profesamos Nosotros En el credo ¿Verdad? El Verbo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros A partir De ese momento Pues sabemos Que el Catecismo Nos Da estas Razones Para poder Precisamente Nosotros Creer Que Jesús Se encarnó En el vientre De nuestra Madre Santísima Y se hace Hombre Asume Nuestra humanidad Y es el momento ¿Verdad? En que Nos Dice nuestra Iglesia Nos dice El Catecismo Muy claro ¿Verdad? La humanidad A partir de ese Momento Es reconciliada Con Dios A partir de ese Momento Jesús Es Verdadero Verdadero Dios Pero también Verdadero Hombre Es como Nosotros Profesamos Es nuestra Fe Y pues La razón Precisamente Nos la da El Catecismo De la Iglesia Donde nosotros Podemos ver Las dudas O Abundar un poquito Más En lo que Nosotros creemos Y profesamos Nos dan las Razones Para que no Nada más Sea algo Que nos Contaron Que Alguien Que se le Se le ocurrió No Nos dan Fundamentos Nos dan Razones Para que Precisamente Nosotros Podamos Estar Tener Fundamentos Y decir Bueno Mi fe Está fundada En esto Y por esto Verdad Pues es lo que Yo puedo Aportar En lo que No sé si por ahí Vaya la pregunta Perfectamente Yo creo que La intención En este momento Es decir Que El Hijo de Dios Es Dios Desde siempre Porque procede Del Padre Porque es Dios Como Él Y entonces Dios Desde siempre Pero Solo a partir De un momento De la historia Este Hijo de Dios Empezó a ser Hombre como nosotros Y para poder ser Hombre como nosotros Era necesario Que asumiera Una naturaleza humana Es decir Todo aquello Que nos hace ser Seres humanos Y donde es Donde el Hijo de Dios Asumió para sí Hizo suya Una realidad humana Que llamamos Naturaleza humana Pues fue En María En la persona De María En el vientre De María Es donde Este Hijo de Dios Asume Una naturaleza humana Vamos a ir A un breve corte Una identificación De la estación Regresaremos Con ustedes En un momento Les recuerdo Que estamos Con ustedes Todos los domingos A las 8 de la noche Pueden también Encontrarnos En el sitio De internet www.tjcatolico.com Y estamos a sus órdenes En el teléfono 608-3652 Regresamos En un momento Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos Con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Gran cena Celebrando El 25 aniversario Del padre Jeffrey David Director general De Coinonía Radio La celebración Será este domingo 7 de junio En el salón Jardines del Sol En punto De las 7 de la tarde Boulevard Benítez 15300 Fraccionamiento Pedregal Ven y se parte De esta celebración En acción De gracias Por el 25 aniversario Del padre Jeff Costo por persona 200 pesos Habrá precio especial A menores de 10 años Pide informes Al 608-3652 Feliz aniversario Padre Jeff Ya viene amaneciendo Y a la luz Del día Nos dio Levanta De la mañana Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán un pan Y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo En Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Coinonía Radio 800 AM Imagen católica En Tijuana Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Muy bien Continuamos entonces Con esta profesión De fe nuestra Esta profesión De fe cristiana Nuestra Que afirma O afirmamos Los cristianos Todos los cristianos Esto es algo Que todos los cristianos Afirmamos Indistintamente De a que comunidad Pertenezcamos Si somos de esos Que nosotros Los católicos Llamamos Hermanos separados Si son Ortodoxos Si somos cristianos Católicos Como nosotros Todos los cristianos Todo el que se diga Cristiano Tiene que aceptar Necesariamente Si no No lo es Que Jesús es Verdadero Dios Y verdadero hombre Al mismo tiempo Es Dios Y es hombre Verdadero Dios Significa que No le falta Nada De lo que Dios es No le falta Nada de lo que El Padre es Porque es Dios Por eso es igual A su Padre Dios En cuanto que es Dios como él Pero afirmamos Al mismo tiempo Que es Igual a nosotros Afirmamos Que tiene una Humanidad Como la nuestra Es decir Una naturaleza Humana Como la nuestra Que se hizo Para él Que se la apropió En el Seno De María Él es Hombre Como nosotros No sé si pudiéramos Abundar un poquito En este tema De la realidad Humana De Jesús Que luego a veces Parecería como que Se nos escapa Un poquito Quizá porque En la mente De muchos Cristianos Católicos Está Jesús Muy presente Como Dios Como nuestro Señor Como nuestro Dios Pero a veces Se nos escapa A veces A los cristianos Un poquito Su realidad Humana Y se nos Pierde Este De vista No sé que podamos Afirmar Aunque sea Provisoriamente Sobre la Humanidad De Jesús Que implicará El que Jesús Sea hombre Como nosotros Miguel Realmente Para Jesús El que Haya aceptado Venir a salvarnos El hacerse Hombre Igual que nosotros Indiscutiblemente Pues no implicaba Nada para Él Porque Él es Dios Desde siempre Como lo comentaba Anteriormente Dios Siempre ha existido Y Él Lo que sí Experimenta Primera vez Es El ser Hombre Entre nosotros Y inicia Este gran misterio De fe En la encarnación En la encarnación Precisamente Se cumple Ese deseo De Dios De hacer Encarnarse De experimentar Nuestra humanidad Y así Poder Salvar Redimir Nuestra fragilidad Una de las cosas Importantes Que a nosotros Los cristianos Nos Interesa Entender Es precisamente Por esa necesidad Que tenemos De ser redimidos De ser salvados Si realmente Jesús No hubiera sido Dios No nos hubiera Podido salvar Y es así Que por eso Siempre la iglesia Nos ha afirmado Desde su encarnación Que el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Que Dios Nos acompaña A nuestro caminar En nuestro Experiencia Humana En la que Realmente No es Para Dios Algo Complicado Algo que Realmente Este No hubiera sido Posible Que se realizara Para nosotros Ciertamente Es algo difícil De entender El que Un Dios Poderoso Un Dios Que Ha creado Todo Se haya bajado A nuestra naturaleza Hasta nuestro nivel Pues si Esa es Esa es la gran Maravilla Esa es la gran Muestra de amor De Dios Que Él Se pone A nuestra altura Y esto Aunque Para nuestra razón Sigue siendo Algo complicado Entender Dejar Él Su estado Allá en el cielo De venir Aquí Al mundo Con nosotros A compartir Nuestra vida Es Realmente Un portento Desde la encarnación Un gran milagro Si pero En cuanto a su realidad Humana En cómo es que Jesús Se hace hombre Cómo expresa Cómo vemos en Jesús Esta realidad humana Cómo vive el Hijo de Dios Esta realidad humana Qué implica Para el Hijo de Dios Haber asumido La naturaleza humana Haber asumido La realidad humana Qué implica Para el Hijo de Dios Que es aquello Que el Hijo de Dios Ha hecho suyo Y que nos Y que nos es propio A los seres humanos Qué vemos en Jesús Cuando leemos el Evangelio Qué es lo que descubrimos Los Evangelios Nos presentan A Jesús Precisamente Con esa Realidad humana Que Todos nosotros Conocemos Que experimentamos Todos los días Pero que Él precisamente Nos viene también A revelar Esa Presencia De Dios Padre Él viene A revelarnos Precisamente Este misterio De Dios Donde Él quiere Compartir con nosotros Los hombres Desde la creación Dios Es Precisamente En ese Gesto Infinito De hacerse Hombre Donde Él Precisamente Su misión Es Revelarnos Al Padre Pero a ver ¿Cómo es que Nosotros Nos damos cuenta Que Jesús es hombre? ¿En qué nos damos cuenta Que Jesús es hombre? ¿Qué percibimos En el Hijo de Dios Que nos hace pensar Este es un ser humano? Sí Jesús Precisamente Sus rasgos Que da Desde un principio Es De un ser humano Como nosotros Desde el nacimiento En un pesebre Que él se encuentra A merced De todas las inclemencias Donde Precisamente Desde sus inicios Sigue siendo Él Atentado Contra su Su seguridad A poco tiempo De haber nacido El ángel Le revela A José A San José De que Tenga que huir A Egipto Porque Herodes Lo quiere matar Él Precisamente Se hace Presente En nuestro mundo Como cualquiera De nosotros Con todas Sus Este Limitantes Que Este Que Quiero En cada uno De nosotros Y Y es así Que Jesús A lo largo De su vida Nos expresa Precisamente Esa naturaleza Humana Que es igual Que a nosotros Así cuando También Ya de En su misión Que visita A estas hermanas A María Y a Y a Marta Donde Precisamente Cuando le dan La noticia Que murió Su hermano Lázaro Él lloró Sus rasgos Sus Sentimientos Son humanos Entonces ya tenemos Que tiene sentimientos Que tiene rasgos Que es frágil ¿Verdad? O sea Es un hombre Es un ser humano Como nosotros ¿Verdad? Siente como nosotros Piensa como nosotros Camina como nosotros Tiene actitudes Y gestos Humanos Como los tenemos Nosotros ¿Verdad? La amistad La ternura La condescendencia Este La compasión Son Eh Rasgos humanos ¿Verdad? Son Eh Formas de ser humanos Que se cansa Que llora Que se siente solo Que sufre Eh Eso nos hace Pensar en Jesús Como hombre ¿Verdad? Aquí hay una Un peligro Jorge Hay una tentación El hecho de que nosotros Digamos que El Hijo de Dios Se hizo hombre O que Si el Hijo de Dios Se hizo hombre Que el Hijo de Dios Se encarnó ¿Significará que En algún momento El Hijo de Dios Dejó de ser Dios Para empezar a ser hombre? No 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 En ningún momento Dejó de ser Dios Eh Él se encarna En el vientre De nuestra Madre Santísima Y Se Se hizo hombre Pero no Dejó de ser En ningún momento Dios Van las dos Naturalezas Juntas Incluso Comentábamos Bueno Hablaban un poquito De los evangelios Donde Hay una parte Vemos Como Jesús Se expresa Y sabe Aún siendo pequeño Que es Este Que es Dios O que es El Hijo de Dios Cuando se pierde En el templo ¿Verdad? Y lo Más bien Se pierde Y lo busca María y José Y le dice ¿Verdad? ¿Dónde andabas? Que andaba tu padre Y yo andamos Preocupados por ti Y Jesús le contesta ¿Verdad? Y yo aquí estoy ¿Qué no sabías Que tengo que ocuparme De las cosas De mi padre? Habla pues De que Él sabe También incluso Que Este Desde pequeño Es Es Dios Y Está consciente Jesús Con su naturaleza humana Está consciente También Que es Dios Que es verdadero Dios Y verdadero hombre Creo que Gracias Jorge Creo que es un tema Que tendremos que Profundizar Y analizar Quizá con un Mayor detenimiento En otra ocasión Por lo pronto Vamos a un corte Vamos a identificar Nuestra estación Recordarles que estamos En el 800 AM De su radio Nuestro teléfono En cabina Es 608-3652 Nos gustaría Mucho Escuchar Sus comentarios O sus preguntas No se vayan No le cambien Regresamos En unos Segundos Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Pérdida de peso Diario Media hora antes de acostarse Y media hora antes de desayunar Beba miel con canela hervida En una taza de agua Si se bebe diario Reduce el peso Hasta de las personas Muy obesas Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana Te invita a participar De la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado Si estás llamado A ser sacerdote Religioso o religiosa? ¿O a casarte Para formar una familia? ¿Ser sortero Célibre tal vez? Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo y visítanos En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Como Seminario Tijuana Y no olvides nuestra página web SeminarioTijuana.org Apóyanos compartiendo El hashtag Ven y sígueme Capilla Madre Dolorosa Capilla Madre Dolorosa invita A todos los hombres y mujeres De buena voluntad Para que participen En la adoración nocturna Cada cuarto sábado del mes Somos una sección De nueva creación Y necesitamos de ustedes Inscripciones e informes Al 686-7078 Con José Romero O Socorro Rodríguez Gracias Gloria a Cristo Jesús 1, 2, 3, 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3,50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1, 2, 3, 50 Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Bien, creo que es muy importante El catecismo de la iglesia A quien nosotros A quien nosotros llamamos Jesús de Nazaret Siguió siendo Verdadero hombre Como nosotros Que ya murió Pero que ahora está resucitado Y sigue siendo Verdadero Dios Como el Padre Es decir Es decir Esto que sucedió En la encarnación Este Asumir Hacerse Una realidad humana Apropiarse Una realidad humana El Hijo de Dios Es algo Que ya no puede Desaparecer Es algo Que ya nunca Desaparecerá Siempre estará ahí El Hijo de Dios Será siempre Jesús de Nazaret Será siempre Verdadero Dios Y verdadero hombre Y cuando decimos Verdadero hombre Queremos decir Un poco esto Que de alguna manera Miguel nos ha tratado De expresarnos Cuando decimos Que es verdadero hombre Decimos que Tiene todo lo que Humanamente Los seres humanos Tenemos Es decir Tenemos inteligencia Tenemos un corazón Para que siente Tenemos Tenemos virtudes Pero también tenemos Algunas limitaciones Nos cansamos Esa es una limitación Cansarse Verdad Nos morimos Esa es otra limitación Y Jesús Como hombre Murió en la cruz Jesús también se cansaba Jesús tenía sed Jesús estaba triste Este Jesús alguna vez Se molestó O con sus discípulos O con los mercaderes Del templo Jesús Tenía necesidad Pues De estar solo A algunas ocasiones Se retiraba De la multitud Que lo buscaba O sea Vemos en los evangelios La imagen La figura De un hombre De un ser humano Libre Inteligente Juicioso De buen criterio Y sobre todo Y sobre todo Muy condescendiente Muy cercano Muy afectuoso Con la gente Que lo buscaba Que se lo acercaba Y también Muy siempre Muy dispuesto A servir A quien necesitaba Algo De él Este es Jesús El hijo de Dios Que es también Que es Hombre Como nosotros Pero Quiero insistir Nunca dejó De ser Dios Entonces Este Jesús Es Dios Hasta nuestros días Porque Desde antes De venir al seno De la Virgen María Desde antes De la encarnación Él ya era Dios Esto es lo que experimentaron Los discípulos Pero Aquí Algo Algo que Miguel Tocaba al inicio De nuestro programa Fue fácil Para la comunidad Cristiana En un momento De la historia Afirmar Definitivamente Con todos Los datos Que encontró En la enseñanza De los apóstoles Con todos los datos Que encontró En la Sagrada Escritura Mi pregunta Es ¿Fue fácil Para la comunidad Cristiana Dejar Por escrito De manera Definitiva Que Jesús Es Dios Y Jesús Es hombre Al mismo tiempo Miguel Realmente Para la comunidad Fue algo Fácil De aceptar De que Jesús Realmente Era verdadero Dios Y verdadero Hombre Ciertamente Esta doctrina De arrio Que divide A la iglesia Es precisamente Fruto De De esa Pudiéramos Decir Esa falta De experiencia De ese Jesús De ese Jesús Que comparte Su vida Con nosotros Donde Él Expresa De que tiene Hambre De que se cansa De que es También Es solidario En la tristeza Y con Con estas Enseñanzas Que nos Dan Los evangelios Es realmente Sencillo Aceptar Esta Revelación De Dios Que se revela Con estas dos Naturalezas Y que Sin duda Nosotros Ahora Lo creemos Firmemente Ciertamente En los principios De la iglesia Para algunos Fue difícil Como todos Los Seguidores De arrio Donde Precisamente La iglesia Define Como dogma Que Jesús Es verdadero Hombre Pero También Más Delante En el Siglo Vinto Vuelve A surgir Ahora Por el Otro Lado Donde Nestorio Viene Con esta Otra Doctrina Donde Jesús Es Considerado Que no Es Verdadero Dios Sino Que es Un Enviado Y es Así Que nuevamente En Otro Concilio La iglesia Vuelve A Reafirmar De Confirmarnos A todos En que Jesús También es Verdadero Dios No que Él es Un enviado Que viene Y hacer El papel De Enviado Sino que Es Dios Como lo Experimentan A través De Las De los Del compartir Con los Disípulos Es Una Pregunta Importante Que Jesús Pudiera hacernos También Oe a nosotros A 20 Siglos Después Jesús Se lo hace También A sus Disípulos Cuando le Dice Que dice La gente Que es El hijo Del hombre Y hay Tantas Ideas No Pues que Tú eres El Elías Tú eres Jeremías Eres Juan El Bautista Y Jesús Les pregunta A sus Disciplos Que los Que tienen Esa experiencia Cercana Con él Y ustedes ¿Quiénes Dicen Ustedes Que soy Yo? San Pedro Toma la palabra Y Muy acertadamente Responde Tú eres El hijo De Dios Vivo Tú eres El Mesías Y es así Que La iglesia Sigue afirmando Que es Verdadero Dios Es El verdadero Hijo De Dios Vivo Que no Nos deja A nosotros Ninguna duda Y que es Para nosotros Ahora En base A esta experiencia De la iglesia Para nosotros Creer Sin Dudar A duda De que Él Estaba Completamente En su Naturaleza Divina Así también Como su Experiencia Humana Nada De que Fuera un Enviado De que fuera Como para Muchas doctrinas Actuales Que nos Siguen Anunciando Hoy en día Donde Jesús Sigue siendo Un profeta Donde Jesús Es Como un ángel Pero más No como Dios Y esto Precisamente La iglesia Desde entonces Para todos Nosotros Nos garantiza A través De estas Enseñanzas De que Jesús Es verdadero Dios Ciertamente Esta Definición De declararse Jesús El hijo De Dios Fue Blasfemes Apóstoles Habrá Habrá que Recorrer Un camino Para que La iglesia Pueda Definir La iglesia Pueda Enseñarnos Que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero Hombre La comunidad Lo cree La comunidad Lo vive Lo experimenta La comunidad Lo celebra Desde que Se reúnen Como dicen Los hechos De los apóstoles Para la fracción Del pan Para la enseñanza De los apóstoles La comunidad Lo cree La comunidad Lo vive Pero tendrá Que pasar Como decía Miguel Un buen Tiempo Para que Los cristianos Puedan establecer De manera Definitiva Sin dejar Espacio Para la duda De que Jesús Es verdadero Dios Y es verdadero Hombre ¿Por qué Tiene que hacer Esto la iglesia? Porque hay quienes Opinan que Jesús no es Verdadero Dios Que Jesús No es un Dios Completo No es un Dios Total Y por otro lado Hay quienes opinan Que Jesús No es un hombre Completo No es un hombre Total Eso que Encontramos En los primeros Siglos del cristianismo Es algo que Desafortunadamente Seguimos encontrando Todavía En nuestros días Incluso En nuestros Ambientes cristianos Como que No hemos podido Acabar De Este De De aceptar Totalmente La divinidad De Dios Perdón La divinidad De Jesús Verdadero Dios Y la divinidad Y la humanidad De Jesús Hombre como nosotros Y por ahí Encontramos a veces Algunas sectas Algunos grupos Algunos que se presentan Como cristianos Pero que en realidad No lo son Si tú crees Que Jesús es Dios Como el Padre Que no le falta Nada para ser Dios Entonces eres cristiano Si tú pones Alguna objeción O algún límite Para afirmar Que Jesús es Dios Entonces No eres cristiano Regresamos enseguida A nuestro Vamos a nuestro Último corte Vamos a un breve corte Y en un momento Continuamos con tu programa Claves para comprender El catecismo De la iglesia Tú puedes ser distribuidor Del folleto La palabra eucarística Antes Coinonía Lobos El cual contiene Las lecturas De la misa diaria Y una reflexión Escrita por el Padre Jeff Este folleto Puede ser una excelente Ayuda para tu oración Diaria a la luz De la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando A Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 608-3652 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor Del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonía Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Estás escuchando Colonía Radio Ya estamos de regreso Claves para comprender El catecismo de la iglesia Continuamos Muy bien De esta nuestra fe De este elemento central Fundamental De nuestra fe Que hace De el Hijo de Dios Hombre como nosotros Y Dios como el Padre Esta profesión nuestra Cristiana Que nos distingue De cualquier otra religión Ninguna religión Afirma que su fundador Sea Dios Solo nosotros Afirmamos Que nuestro fundador Con quien Que Que nuestro formador Que convivió con nosotros Que compartió con nosotros Es Dios Al mismo tiempo Ninguna otra religión Tiene esta pretensión De afirmar Que su fundador Su salvador Es Dios Ninguna otra religión Tiene la pretensión Ninguna otra religión Anuncia Que Dios Vino a vivir Entre los seres humanos Haciéndose hombre Conservando La integridad De la naturaleza divina Es decir La naturaleza divina No se vio Disminuida Nunca Y en nada Por la naturaleza humana Y la naturaleza humana No se vio De ninguna manera Era avasallada En ningún momento Por la naturaleza divina Siempre hubo Siempre hubo Esta unidad De las dos naturalezas Pero Cada una Haciendo Lo que tenía que ser Dios El hijo de Dios Siempre fue Dios Como su padre Nunca se disminuyó En nada Su divinidad Jesús El hijo de Dios Es hombre Como nosotros Convivió con nosotros Como seres humanos Pero su humanidad Nunca se vio Violentadas Nunca se vio Este Modificada Por el hecho De que El hijo de Dios Fuera Dios Dios Respetó siempre Nuestra naturaleza Humana Siempre Por eso siempre Vemos a Jesús Actuando como Un hombre Bien Creo que Es Esta profesión De fe Debe tener Para nosotros Los cristianos Del siglo XXI Una consecuencia Debe implicar Algo No solamente Es que nosotros Lo digamos En el credo No solamente Es que nosotros Lo digamos En el catecismo Sino Alguna implicación Deberá tener Para nosotros Como comunidad Cristiana católica Y también Como nosotros También Algo tendrá que ver Con nosotros Como personas ¿Verdad? Como bautizados ¿Qué implica Para mí Aceptar Que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre ¿Qué implica Para la comunidad Cristiana Aceptar Que Jesucristo El salvador Es verdadero Dios Y verdadero hombre? Jorge No sé si pudiéramos Abundar Sobre el tema Pues esto Es bien importante Y muy interesante Que debemos Nosotros Deber A Jesús Precisamente Como ya Se ha estado Mencionando No Verlo Verlo En sus dos Naturalezas Indivisibles Van juntas Y como Menciona El Padre No se Violenta Su humanidad Y también Y también Muy importante Que nos Dice Jesús No se Aferró A las Prerrogativas De su Condición Divina Sino también Como verdadero Hombre Nos muestra Nos enseña Que el ser humano El ser humano Está llamado A ser partícipe Y a ser La voluntad de Dios Si está dispuesto Jesús Con su condición Humana Con su naturaleza Humana Nos muestra Que podemos Llegar Llegar A ser La voluntad de Dios Y que También Estamos llamados A ser partícipes De la vida de Dios Eso es lo que Jesús viene Precisamente A revelarnos A mostrarnos Con su condición Humana Pero también Con esa Encomienda O esa misión Que Dios Padre Le ha hecho De revelar Revelar Quien es Dios De mostrarnos El rostro De Dios Y Principalmente Ver a Dios Como un Dios Cercano En la En la naturaleza De Jesús Nos muestra Nos muestra Como Jesús Con su Humanidad Nos revela Nos muestra A Dios Como es Dios Y que es lo que Dios Quiere compartirnos Y también Y también nos muestra Su misericordia Su amor Pero Esto es muy importante Lo que Nos menciona El Padre Que es Todo esto Nos lo revela Como nos lo muestra Con su Con su naturaleza Humana Con su naturaleza Humana Que no deja De ser Igual que nosotros Igual que nosotros Ya mencionaban También Vive Vive con Limitaciones Con También Problemas Vive en un seno Familiar En la familia Y está También sometido A la autoridad De sus padres Jesús Está sometido A la autoridad De sus padres Hasta que Cumple su mayoría De edad Hasta que es Adulto Y nos muestra Nos muestra Verdaderamente Que el ser humano El ser humano Está llamado A ser Ser partícipe De las cosas Que Dios Nos quiere compartir Bien Creo que En estas Pocas palabras Que nos ha Comentado Jorge Hay muchos Temitas Que Ocuparían Un programa Alcancé A Darme cuenta De algunas Jorge hablaba De esta Unión Indivisible La La humanidad De Jesús La naturaleza Humana de Jesús La naturaleza Divina del Hijo Están unidas Para siempre Para siempre Dios La divinidad Y la humanidad Han quedado Unidas Para siempre Es decir Lo 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 que nos hace Ser hombres Ha quedado unido En la persona Del Hijo Con lo que Hace que Dios Sea Dios Es decir Hombres Dios Y los hombres Hemos quedado De una manera Misteriosa Unidos En Jesús De Nazaret Y nada Nada Nos podrá Ya separar El otro aspecto Es el aspecto Revelador De la carne De Jesús La naturaleza Humana De Jesús La carne Que el Hijo De Dios Asumió Para sí Hizo suya Ha sido Ha sido El instrumento Del Padre Ha sido El instrumento De Dios Para dárselos A conocer Para revelarnos Quién es Para revelarnos Cómo es Nosotros no tenemos Otra manera De saber Quién es Dios Cómo es Dios Sino es Sino es Viendo A Jesús Y por qué Lo podemos ver Porque Jesús es Un ser humano Que es visible A nuestros ojos Que es audible A nuestros oídos La carne De Jesús Es Reveladora Es el instrumento De la revelación El otro tema Me parece muy interesante También es El que En la naturaleza Humana De Jesús En el ser humano De Jesús Los seres humanos Hemos podido Descubrir Se nos ha revelado Que Los seres humanos Somos también Capaces De Cumplir En nuestra vida La voluntad De Dios Jesús era un hombre Aquí hemos insistido De una manera O de otra Que vivió Con nuestras propias Limitaciones Y nuestras propias Dificultades En cuanto a seres humanos Pues a pesar De esas dificultades De esas limitaciones Jesús en cuanto a hombre Nos dio la lección De que se puede ser Obediente Dicho de otras palabras Dicho en otras palabras Que se puede vivir En comunión Con Dios No por ser Hombres Seres humanos Estamos Destinados Marcados Condenados A no poder Vivir en comunión Con Dios Jesús Jesús Que era un hombre Como nosotros Un ser humano Como nosotros Nos enseña Que si se puede Miguel Una última palabra Sobre este tema De que manera La comunidad cristiana Tendría que Vivir Esta profesión De fe nuestra De que Jesús Es verdadero Dios Y verdadero hombre Hoy en nuestros días Es apremiante El que también nosotros Hagamos esa experiencia Del encuentro con Jesús Con el resucitado Lo que celebrábamos Recientemente De la ascensión Donde Jesús Les dice a sus discípulos Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el final De los tiempos Hasta el final Del mundo Y precisamente Nos toca ahora A nosotros Que de alguna manera Profesamos Que decimos Creemos En Jesús En sus dos naturalezas Es también Reafirmar En nuestra vida Con nuestra experiencia De encuentro con Él Que Él camina Con nosotros Porque Él así Nos garantizó Que iba a estar Con nosotros Hasta el final De los tiempos Y es precisamente Que Él Va a estar Con nosotros Acompañándonos En todas Nuestras limitaciones Humanas En todas Nuestras Limitaciones En todos Nuestros retos De nuestra vida Donde estamos Acompañados Por Jesús No estamos Solos Pero Nos toca a nosotros Dar esa respuesta De Jesús Porque Jesús Ya hizo La de Él De venir A estar Con nosotros Y que Él camina Con nosotros Y que nos comprende Aunque a veces Ante el dolor Ante nuestra experiencia Humana Creemos que Él no está Con nosotros Pero Él nos Garantiza Que sí Y es ahora A nosotros Que nos toca Aceptar Esa invitación De Jesús De hacerlo presente En nuestra vida Muchas gracias Miguel Gracias a ustedes Amables Radio Escuchas Gracias por su compañía Gracias por sintonizarnos Cada domingo A las 8 de la noche Por Coinonia Radio En el 800 AM Les recuerdo Estamos a sus órdenes En el 608-3652 Para sus llamadas telefónicas Sus preguntas O sus comentarios Nos podemos encontrar También en www.tjcatolico.com Buenas noches a todos Que Dios los bendiga Nos encontramos El próximo domingo Listo señores Creo en Dios Padre No te pierdas La próxima semana Tu programa Claves para entender El catecismo de la iglesia Un programa Que te ayudará A conocer El cómo y por qué Debemos dar razón A nuestra esperanza Estás escuchando Como